Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos la actualización mensual o la organización mensual del bullet journal o el diario bullet este, sabéis que es mi diario personal, es una libreta longstrom de estas 1917 de color rojo y voy a enseñaros que tal me ha ido en el mes de marzo y me veréis preparar el mes de abril así que no me enrollo más y vamos a empezar para el mes de marzo podéis ver que preparé esta sencilla portada con una quote y un pequeño dibujito de una bombilla donde puse don't wait for opportunity creative que básicamente sería en plan no esperes a las oportunidades, créalas una pequeña aquí inspiración para empezar bien el mes de marzo, luego tenemos aquí la primera página del mes que sabéis que es una de mis favoritas, hace bastante tiempo que hago esta estructura, no ha cambiado mucho es básicamente la página de objetivos y trackers aquí arriba me establezco tres objetivos diferentes para el mes y luego me hago aquí la super lista de los diferentes trackers donde me apunto desde pues el sueño, mi humor si he ido al gimnasio, si he leído bueno varias de estas cositas que me gusta mantener un poco al día y por último en esta mini sección de aquí abajo me apunto los libros que me quiero leer este mes y luego las películas que estrenen o que me apetezca ver esta página de aquí es distinta, es una que me dejé en blanco y luego me preparé una especie de rutina porque he llevado varios días que era incapaz de mantener el horario, así que me senté me organicé un poco y esta es la rutina que estoy manteniendo ahora a lo largo del día, dejadme abajo en comentarios si os apetecería ver una rutina de mañana una rutina de noche o bueno una rutina en general dejadme abajo después teníamos aquí esta doble página que ya sabéis que es un clásico de clásicos aquí en este canal y sobre todo con el tema del bullet journal es mi página de favoritos que luego a final de mes os hago el vídeo y os explico pues cuáles han sido los libros que me he leído qué música he estado escuchando las cosas que me han obsesionado este mes y aquí pues para el mes de marzo hice esta pequeña yo que sé, composición como con nubes y demás que me apeteció y luego tenemos aquí la página de los happy thoughts de marzo que esto es una lista en la cual cada día me apunto lo bueno que me haya pasado ese día o algo positivo de ese día o qué es lo que me ha gustado de ese día organización mensual a vista doble página que yo voy haciendo creo que desde febrero y la verdad es que me está encantando la he repetido para abril porque me ayuda mucho a ver todo el mes a vista me organizo todas las cosas que tengo las diferentes clases reuniones, entregas aquí me apunto todo y luego voy consultándolo dependiendo de la semana para organizarme semanalmente luego ya después de la organización mensual tenemos la organización semanal o diaria que ahora sabéis que estoy utilizando el sistema básico del bullet journal que es cada día hacerte la to-do list diaria no estoy planificando a semana a vista como solía hacer antes y la verdad es que me está gustando y me está funcionando bastante bien porque hay ideas que utilizo el bujo otros que no como podéis ver aquí del 9 al 18 hay un salto dependiendo de lo que necesito pues voy apuntando y demás y estas son las páginas que he estado utilizando estos días y aquí ya comienza abril comienza el 9 mes así que vamos a ver como he preparado el mes y luego lo comentamos 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 ¡Gracias! 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 La rutina diaria y la productividad y demás Llevo unas semanas un poco de altibajos en general Entonces he reservado esta página Que es una página para la reflexión Que sería para contract En plan, venga, vamos a volver a coger la rutina y demás Y bueno, aquí pues voy a intentar hacer un poco de diario De escribir y desfogarme un poco la página Para ver si me ayuda un poco a motivarme Y ponerme otra vez, pues eso, back on track Lo siguiente que tenemos es la doble página de Favoritos y los happy thoughts Tengo que deciros que la he improvisado totalmente Esta página, pero me encanta como ha quedado Porque son como post-its Primero iba a hacer en plan dibujar diferentes libros Pero ya es lo que hice el año pasado, creo Y como estaba utilizando el color amarillo Pues me he dado por hacer esto Y he hecho como los trozos de celo así pegado Y la verdad es que me gusta mucho como ha quedado Bueno, básicamente página de favoritos Y la página de los happy thoughts que ya os he comentado Luego tenemos aquí una página extra También así un poco de reflexión Que sería el brain dump Que esto es básicamente donde pues empiezas a apuntar ideas Y cosas, inspiraciones que se te ocurran Yo necesito hacer esto con temas de trabajo y proyectos Así que me he re-observado esta página aquí Sí, esto es un intento de dibujar un cerebro Pero no sé, me ha salido un poco churro Me ha quedado esta página en blanco Que no sé, ya veremos si aprovecho O la uso para alguna otra cosa Y luego ya tendríamos aquí Lo que sería la organización mensual A vista de pues eso La super cuadrícula para ver todo el mes Y bueno, básicamente veréis que esta parte de aquí Que me faltaban dos días Pues los he incluido, los he partido aquí Y nada, pues eso Simplemente la organización mensual Y ya aquí comenzaría la organización diaria Que os digo que estoy utilizando ahora Y la verdad es que me está funcionando bastante bien Aparte de las páginas extra Este mes veis que no hay muchos cambios La verdad es que esta estructura me está funcionando muy bien Es sencilla, simple Y es, bueno, básicamente lo que utilizo siempre en el diario Bullet Entonces, básicamente lo que me funciona Lo mantengo, así que así estamos Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Como siempre recuerdo que abajo en comentarios Me podéis dejar sugerencias, ideas para vídeo O lo que sea que queráis decirme Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!